Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 18 de diciembre estamos cebando el cumpleaños de Camila Esta bonita serenata es de parte de Joyce con mucho cariño Celebrala contra su Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 ¡Ok! ¡Vamos! ¡Dime que sí! 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 ¡ de parte de Joyce, con mucho cariño, con mucho amor. Arriba la histeria para Camila, y un fuerte, eso que te note la alegría, y salga Eva, hey, 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 alegrada, eso. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday para Camila, happy birthday to you. Que los cumplas feliz, que lo vuelvas a cumplir, que lo sigas cumpliendo, hasta el año 100.000. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regala la vida. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regala la vida. Bueno, y arriba el ritmo, ¡Eso! Vamos a tonar una canción, para que me atiendas, vamos a descargar con emoción, tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que te felicitamos, y que sigas cumpliendo muchos más, que la virgen te tiene que cuidar, que de mi parte, nada en la vida, te faltará. ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! Y que nos cumpla, seréis muy felices, deseamos ganos en esta reunión, y que nos cumpla, seréis muy felices, deseamos ganos en esta reunión, tus familiares, llegamos a ti, a celebrar esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, y felicitaciones, que cumpla muchos más, que la virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré, y felicitaciones, que cumpla muchos más, ¡Eso! El aplauso para Camila, oye fuerte Camila, la vueltica Camila, para toda su manatica, la vueltica, la vueltica, ¡Eso! Bueno Camila, que cumpla muchos más, muchas bendiciones, muchas cosas buenas, muchos éxitos, ¿Qué ella quiere bailar? Ah bueno, ¿Qué ella quiere bailar? Por favor, un reggaetón, un merengue, una salsa, una cumbia, adoro, 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 ¿Quieres adoro? Adoro con quince, con quince, con quince, con quince, ¿Dónde está mi chero? ¡Venga, ya no me llamo, adoro! Les pido disculpas, cuando llego abajo, no puedo levantarme, estoy cumpliendo, unos años importantes, la verdad, después les pido, no te preocupes, seguimos de canciones, me está joya en una rodilla, y ese pelazo para Camila, diga bonito, si se enhoro, Adoro, la calle, En la noche en que nos vimos La noche y el Como nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestras cosas que dices Yo te adoro Mi hija mía Adoro La enferme en que sonríes Y el amor Con las sesiones Adoro Las cosas que nos amas Los adoro Mi hija mía Y me muero Por ir a la gente junto a mí Y se ha de acá muy cerca de mí No sé parar ni nada de ti Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días No sé Lo sé Que hay en tus leyes manos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía Y yo, tu amor, mía, vida mía Y yo, yo te adoro, mía Y yo, yo te adoro, mía, vida mía Va a Colombia, no me etiquetemos Qué video, gracias, yo y más o menos Sebastián Ay, Sebastián, cinco años, qué feo Y los mariachis pues Las cuadras de la vida Los retos re ácidos Estoy súper contenta, gracias Bueno y seguimos La canción es para ti con mucho amor y cariño ¿Alguna canción que tú quieras escuchar, Camila? Tal vez para bailar Tenemos la ley del monte Me gustas mucho, esas son dentro de mí El ausente ¡Ay, la quemona! ¿Voy a bailar con él contigo? ¿Va a bailar con él? ¿Viste? Yo sabía que aquí estaba el padrastro de mis hijas ¡Lo sabía! ¿Me gustas mucho para que bailes? Por favor Bueno ¡Los caballeros! Para que me saquen a bailar Como que ayer así se me quedaron Un caballero me la saquen a bailar No me he perdido la esperanza Dejaré entre mis brazos Y ese día de llegar Yo se hace mucho con la bolsa Si lo que no me saquen a bailar No me he perdido la esperanza Dejaré entre mis brazos Y ese día de llegar Y ese día de llegar Y ese día de llegar Yo canto yo Es que Que con sabor y caja El llanto y que el carna Es que en realidad Es que me gusta Si hace tiempo Mucho tiempo Si me gusta mucho Me gusta mucho tú De tus manos Seré tuya Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho De tus manos Seré tuya Me gusta mucho Es que es bonito ¡Eh! 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 ¡Vivo! Que con su amor y que no, pero me creí que no, descansaría hasta que si hace un año Estos miembros, ahí se hace tiempo, mucho tiempo atrás Regresa mucho, regresa mucho tú Me dio temblor a no ser tuya, ni a tus heredas Regresa mucho, regresa mucho tú Regresa mucho tú Regresa mucho, regresa mucho tú Me dio temblor a no ser tuya, ni a tus heredas Regresa mucho, regresa mucho tú Regresa, sigan bailando, sí, señores Que los pases prohibidos ¡Era! 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 Y hasta dijiste que también grabarán dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras ¡Ah, raro! ¡No me lo sé! Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro heredillo las pencas hablan ¡Eso! ¡Ea! 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 ¡Eso! ¡Ea! ¡Eso, Camila! ¡Los pases olvidos! ¡Ea! 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 ¡Eso! La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella finca Te imaginaste que si la veía Patricería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminar por un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asombre Las pencas nuevas que el maguey en rota Tienen marcadas con nuestros nombres ¡Arriba a las solterías, sí señores! Los solteros felices ¡Eso, Camila! ¡Epa! ¡Ea! 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 ¡Arriba a las solterías! ¡Eva! 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 ¡Eba! ¡Eso! ¡Eso! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Yo solo vivo el lamento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción ¡Date clave! ¡Date clave! ¡Date clave! Bueno, pero tú me avisas, ya soy una vez, te paso y me paso Me la paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a enfocarnos, pero es más de mí porque yo no doy más ¡Arriba! Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regañan Al que no lo revisen del celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano la soltería El soltero feliz Eso para los solteros felices con todo el gusto Bonitas canciones Eso Y el aplauso bien fuerte para Camila arriba Eso, esa histeria bien bonita, bien fuerte Pero Eso Arriba las amigas Esto Eso Camila Estas son las pasas prohibidas Eso Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo le digo ¡Ay! ¡Camila! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Camila! ¡Epa! Al saber que no me quieres Y al mirar que me desgreso Yo le digo dos ¡Ay! ¡Ay! ¡Camila! ¡Eso! ¡Ay! ¡Camila! 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 ¡Es el nombre que yo llevo! Bueno Camila Te vas a ir aprendiendo los siguientes pasos Porque ahorita vas a bailar con nosotros Te vas a ir aprendiendo los siguientes pasos Y los demás presidentes Me colaboran con las palmitas arriba Cha, cha, cha Yacoza, yacoza Cha, cha, cha Yacoza, yacoza Un, dos, tres Marachi Primera clase ¡Eso! ¡Guerda! ¡Ven a Camila! ¡Yacoza! ¡Un, dos, tres! Marachi Primera clase El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pugao Pugao, pugao, pugao El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pugao, pugao, pugao Oh, wow, eso Bueno, Camila En esta parte de la canción Vas a bailar con el mariachi que tú quieras Que tú quieras Vas a bailar Eso, entonces Ven Pójame Pójame De la cintura Agárrame la cintura Eso Y las demás damas De igual manera Otro mariachi Con el que quieras bailar ¿Tú vas a bailar? Eso De la cintura Eso Las damas La mamita también Con el que quieras bailar La mamita también Esto es un muchacho Con el que quieras bailar Eso ¿Listo? Ah, con otro mariachi Con el muchacho que está libre Eso Bueno, Camila Arriba en el serio Para Camila Y nos fuimos Un, dos, tres, va Se prendió la fiesta Esta noche A beber Tenga la maicena Porque voy a dar cerrucho 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 Porque voy a dar cerrucho 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 Porque soy el que la clava 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 Yo soy soy un carpintero Ahí mamá Ahí mamá Yo soy soy un carpintero Ahí mamá Ahí mamá Eso Ahora Camila A la vuelta Y vamos a acabar de posiciones Eso De igual manera A todos ustedes Eso Camila El paso básico Eso Arriba Y nos fuimos Un, dos, tres Mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile gastado Que lo baile empujada Que lo baile empujada Que lo baile empujada El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile empujada Que lo baile empujada Que lo baile empujada Que lo baile empujada Eso ¡Eso! ¡El aplauso para Camila! ¡Bien fuerte! ¡Eso! ¡Y nos fuimos! En mis días y en mis noches, me duero y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo... ¡Mami! Y en mis días y en mis noches, me duero y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo... ¡Eso! ¡El aplauso bien chavre, bien bonito para Camila! ¡Eso! A ver, ¿todos dicen? ¡Ay! ¡Camila! ¡Eso, Camila! ¡Eso, Camila! ¡Eso, Camila! ¡Buenos! Camila, para ti hay parte del mariachi, para que recuerdes esta bonita fecha. ¡Felicidades! ¡Que cumplas muchos más! ¿Qué trae de eso? ¡No, ahorita lo doy! ¡Qué trae! ¡Se lo regalamos! Es que él me está ofreciendo Sáquelo, sáquelo Sáquelo, sáquelo Ok, ese es el jefe, que él es el manager Vea, vea, vea ¡No se cae! Pero ella me levantó Ya va de tu camujer ¡Vaya! ¡No, no, no! Háganle, háganle, a ver De acá no nos vamos De acá no nos vamos a hacer que David va Entonces David David, 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 David David, 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 David David, David ¡D collectively! je sois oi 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 Mami, ¿sabes cómo le dicen a él? Bueno, Camila, que cumplan muchos más, muchas bendiciones, el aplauso para ella y hasta una próxima. Mira que me dejaste, pero uno nunca lleva a los amigos a la pieza. Eso. Muchas gracias, buena noche. Buenas noches. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Gracias por ver el video!